No sabe cómo voy a extrañar nuestras salidas, Diego. ¿Extrañar? Sí. Ya pronto nos iremos. Mi padre está casi repuesto. Ah, qué lástima. ¿Qué? Usted me entiende, Leonor. Me alegro que su padre ya está en condiciones de viajar, pero también extrañaré nuestras idas de compras. Eso me gusta de usted, Diego. Sabe halagar a una mujer. Dígame, ¿también extrañará nuestros hermosos paseos a caballo? ¿Sí? ¿Por qué no va a ver a su padre? Avísele que ya llegó. Tal vez la necesite. No se apure, Diego. No pienso atraparlo. Voy con mi padre. Eh, Leonor, no quise ofenderla. Discúlpeme, por favor. Será mejor que sea importante. El capitán Arellano. Y el otro hombre. En la biblioteca. Digo, olvide mi papá. Digo, olvide mi papá. ¿Qué pasa, padre? Otro mensaje de los rebeldes. Don Manuel Larios es uno de ellos. Trae tu espada, Diego, y acabaremos con ellos. No, aún no, padre. Pero están tramando a asesinar al gobernador. Lo sé, pero no están solos. Debemos esperar hasta que todos se descubran. Si actuamos ahora, el gobernador no estará a salvo aquí, ni en Monterrey, ni en ningún lado. Quiero que lo entienda bien. Ni a mí ni a mis amigos nos gusta este retraso. Demuestra incompetencia. Es más, ya hay quien piensa que no debimos escogerlo para gobernador. Será mejor que lo piensen, señor Larios. Ustedes me necesitan a mí tanto como yo a ustedes. Necesitamos un nombre decidido. Todos podemos hacer fortunas y California se niega a dar apoyo a España en esta guerra. Y California solo hará lo que su gobernador decida. California solo hará lo que decida yo. No olvide usted, capitán, que si el gobernador no muere antes de volver a Monterrey, borrará su nombre de la lista de sucesores. Su excelencia no va a regresar a Monterrey, señor Larios. Nos encargaremos de eso. ¿Quién es? Usted, yo y todos los rebeldes. Hasta el último de ellos vamos a actuar juntos. Así sus manos quedarán tan sucias como las mías. Adelante. Ni el perdón ni capitán no sabía que estaba ocupado. ¿Qué quieres, sargento? Su excelencia, el gobernador, ha decidido venir aquí a la biblioteca a trabajar. Muy bien, que venga. Sí, capitán. Señor Larios, lo acompañaré hasta la puerta. Gracias, capitán. A todas las ratas andan de sus agujeros ahora. Bueno, voy a hablar con los hacendados y nos prepararemos. No, padre. Varios hacendados tal vez también sean rebeldes. Por ahora tan solo observaremos. Hay que pasarse la vida esperando. ¿Dónde pongo esto, sargento? Sobre el escritorio cabo. Y traiga usted lo demás. ¿Todos, sargento? Todo. Buenas tardes, sargento. Buenas tardes, don Diego. ¿Probando el sillón? ¿Qué? ¿Cree que su excelencia estará bastante cómodo? Oh, sí, don Diego, estoy seguro. ¿Sabes, sargento? Toda California está en deuda con usted. Por la forma en que ha protegido y cuidado a su excelencia. Gracias, don Diego. Es una gran responsabilidad. Así es. El gobernador tiene muchos enemigos que desean su muerte. Lo sé, pero no se apure, don Diego. Tengo a mis lanceros rodeando toda la hacienda. Qué bien, sargento. Magnífico. ¿Son las cosas de su excelencia? Sí, don Diego. Bien, sargento. Avíseme si algo más se le ofrece. Gracias, don Diego, pero cuando yo pienso en algo, su excelencia piense en otra cosa. Un abanico, por si tiene demasiado calor. Una cobija, por si siente demasiado frío. Su caja de música, por si acaso desea dormir, ¿se duerme con música? Sí, don Diego. Bueno, con esta música en especial, en cuanto la oye, se duerme como un bebé. ¿De veras? Es muy bonita, sargento. Su excelencia acostumbre a dormirse con ella. Papel para escribir con el sello oficial, por si quiere escribir. Libros. Por si desea leer. Libros, sargento. Esta es nuestra biblioteca. Hay cientos de libros aquí. Lo sé, don Diego, pero creí mejor no mencionarlo. Su excelencia prefiere decidir las cosas él mismo. Entiendo. Su juego de naipes. A su excelencia le gusta mucho jugar con don Alejandro, ¿sabe usted? Sí, lo sé. Un ajedrez, por si quiere jugar ajedrez. También le gana a don Alejandro en el ajedrez. Y agua, por si tiene sed. ¿Y el vino, sargento? Sí. Ese lo traje por si a mí me da sed. ¿Quién puede ayudarme a bajar? Permítame, su excelencia. Gracias, Diego. ¡Eh, ya, suélteme! ¿Qué cree, que soy un pobre inválido? No, su excelencia. ¡Vamos, fuera de aquí! ¡Fuera, fuera! Gracias, su excelencia. ¿Qué? Digo que sí, su excelencia. ¿Qué es todo esto? Le dije claramente al sargento García que limpiara mi escritorio. Y también le dijiste que pusiera todas las cosas que te pudieran hacer falta. ¿Eso dije? Sí, y ahora será mejor que te sientes y descanses. Demelas. Gracias. Ya que tienes compañía, si me permites, padre, tengo mucho que hacer. ¿Qué le pasa a esa chica? Tuvimos una diferencia de opinión. Leonor es como yo, ¿eh, Diego? Ah, su excelencia. Me alegro de verlo trabajando de nuevo, señor de la Vega, capitán. Quisiera saber si su excelencia ya se siente bastante bien para celebrar el mitin con los rancheros. Por supuesto que sí. Envíe las invitaciones de inmediato. Lo haré, su excelencia, pero... ¿Me permite una sugerencia? Por supuesto. Si don Alejandro fuera a visitar a varios rancheros y los invitara personalmente, les parecería más que una orden, una invitación amistosa. Ah, buena idea. Pregúntele a Alejandro si quiere hacerlo. Mi padre cooperará con mucho gusto. Con su permiso, iré a hablar con él de inmediato. Sí. ¿Pensando, Diego? Sí, su excelencia. Estaba pensando en el capitán Avellano. Ah, sí. Es lamentable. Cuando lo nombré mi sucesor, yo tenía en él mucha confianza. Pero luego he visto que no tiene el temperamento ni la humildad que se necesita para ser un buen servidor público. A propósito, Diego, ¿qué tan buen jugador es usted? Creo, excelencia, que juego exactamente igual que mi padre. En ese caso, vamos a jugar. Oh. ¿Qué sucede, hija? Perdona, padre. Creí que estaba solo. No sé qué clase de juego están jugando ustedes, pero olvídanlo por ahora. Quiero jugar a las cartas. No estamos jugando ningún juego. Creo que a Diego le aburre mucho mi compañía. Leonor, no me aburro con usted y lo sabe bien. ¿Ah, sí? Cada día que pasa me parece usted más hermosa. Ah, jamás me había dicho eso. Debo entender entonces que le gusta estar conmigo. Ah. ¿Bien? ¿Me disculpa un momento? ¿Qué? Solo un momento. Está usted disculpado, señor de la Vega. Y si ya nunca vuelvo a verlo ni hablar con usted, será para mí mucho mejor. Con permiso. Por todos los santos. ¿Qué sucede ahora? Los soldados. Se han ido. El sargento García también. Y el capitán Arellano hizo que mi padre se fuera, Bernardo. Eso significa que va a matar al gobernador ahora. Oye. No. No en este preciso momento. Le falta deshacerse de mí. Luego llamará a sus amigos los rebeldes. Y eso es lo que esperamos. Entra al pasaje y prepárate. No. Capitán, señor. Su excelencia, estoy listo para jugar. ¿Le parece que tengo sueño, Diego? No, no lo creo. Pero lo tendrás. En cuanto oigas tu música, el doctor dijo que tenías que dormir todos los días antes de cenar. Ese doctor es un tonto. Dame la llave. Bien. Parece que no tengo otra alternativa, Diego. A mí me sé su excelencia. Habrá otra oportunidad para que juguemos. ¿Verdad, capitán? Sí, claro. Claro. Gracias. Pero despiértenme a tiempo para cenar. Habrá perdices esta noche. Y si el señor de la vega me lleva hasta el lago, las comeremos con arroz silvestre. ¿Arroz silvestre? Qué buena idea. Bueno, bueno, que trabaje esa caja de música. Dormiré, si no hay otro remedio. Bueno, váyanse de aquí. No hace falta que me vigilen para que me duerma. Claro que no, padre. Duerme, duerme bien. Ya se durmió. Ya se durmió. ¿Por qué se detuvo, señor? Estaba pensando, capitán. No había los guardias en la hacienda cuando salimos. Claro que no. Creo que es mejor que no los vean y les ordené que se ocultaran. Pues cumplieron bien sus órdenes. Cualquiera creería que no están. ¿De veras? Bueno, quien no conozca sus órdenes. Pero se me ocurre algo, capitán. Ese grupo de hombres que parece odiar al gobernador. Los rebeldes. ¿Qué pasa con los rebeldes? Pues si ellos creen igual que yo que la hacienda está sin guardias, quizá vuelvan a atentar contra la vida del gobernador. Se preocupa mucho, señor. Ese es mi trabajo. Por supuesto. Usted es responsable de los otros atentados, ¿verdad? ¿Qué? Mejor dicho, es su responsabilidad. Sí, así es. Pero tal vez tenga otra razón. Debo volver a la hacienda para ordenar a los guardias que estén alertas. Si regrese usted, yo iré a traer el arroz para el gobernador. Pues ahora mismo iba a sugerírselo. ¿Le parece bien? Sí, haremos eso. Y por favor, traiga bastante arroz. El gobernador tiene buen apetito. Desde luego, capitán. Le aseguro que lo atenderemos bien. Aquí estás. ¿Ya regresó el capitán? No debe tardar. Y al fin sabremos quiénes son los rebeldes. Pondremos a Leonor y al gobernador en un lugar seguro. El gobernador está en la biblioteca, durmiendo. Vamos sin hacer ruido. Capitán Arellano, ¿qué pasa ahí abajo? Nada, señorita. Solamente que estos caballeros se entendieron mal. Creyeron que el mitin era esta noche. ¿Y por qué están armados? ¿Dónde están los guardias? ¡Guardia! Cuidado. Que no grite. En verdad, lamento mucho esto, Leonor. Créame, pero quiero ser gobernador. Y si la oyó alguien, no hay nadie en la cintura. Solo un disparo haría venir a los vaqueros. Por eso les dije que no usáramos pistolas. Tal vez la oyó el gobernador. Está profundamente dormido. A cada vez, tú quédate con ella. Y ustedes vengan conmigo. Señores, muy pronto seré gobernador. No está. Estaba aquí, en su sillón. Alguien se lo llevó. ¿Quién? Yo qué sé. Pero, ¿cómo se te ocurrió traerlo aquí? Cuida que esa caja de música siga sonando. Si despierte y se encuentra aquí, sabrá quién es el zorro. Un momento. No he ya muy lejos con esas muletas. Búsquenlo bien. Busquen por todas partes. Yo buscaré arriba. Ustedes por detrás. Cuando termines con esto, encontrarás otro en la sala. Hubo un pequeño retraso, señorita. Su padre parece que le salieron alas. Pero no se preocupe, lo encontraremos. La espada de José. Hay alguien en esta habitación. Vámonos. ¿Quién puede esconderse ahí? No pierdas el tiempo. Capitán. Capitán. ¿Qué pasa? Manuel desapareció y la espada de José está clavada en el techo. No pierdas el tiempo. Dos espadas. No me gusta. No pierda la cabeza, Darius. Simón. Simón. Arriba debe estar. Llenando sus bolsillos probablemente. Vaya por él. No, yo. Vaya por él. Simón. 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 Amigos Los he reunido aquí Para hablarles No, no aplaudan por favor Voy a hablarles de algo muy importante Pero antes Quiero decirles No ha vuelto todavía ninguno Sí, Darius Parece que hemos apostado y perdimos Pero puedo jurarle que descubriré al que se atrevió a desafiarnos Leonor debe saber quién es Vamos No Como quiera Quédese aquí entonces Capitán Estéreme Bueno, va a venir Capitán Lamento que no apruebe esa exposición Pero se verá mejor con un espada más La suya Venga por ella, zorro Aquí estoy, capitán Aquí estoy, capitán ¡Huá! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arillano! ¡El solo! ¡Sargento, por favor! ¡A la biblioteca, mi padre! ¡Andy Cabo, tome esto! ¡Yo traigo las mías! ¡Por favor, Sargento, deseprisa! ¡Padre! ¿Ya vamos a cenar? ¡Tengo hambre! ¡Sargento, mire! ¡Mire! ¡Adiós, muchachos!